El día de ayer nos trasladamos junto con organizaciones sociales al lugar conocido como El Ota Tal, el lugar donde cayó abatido Lucio Cabañas Barrientos, allá en la sierra de San Luis, San Pedro. Precisamente entramos por las mesas para de ahí recorrer un buen tramo hasta este lugar llamado El Ota Tal. Ahí estuvieron encabezando este evento la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas. El guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, líder fundador del Partido de los Pobres, se levantó en armas en contra de las injusticias del gobierno federal y estatal. A 47 años de su muerte, familiares y luchadores sociales de diferentes organizaciones subieron en caravana hasta el punto conocido como El Ota Tal, perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana, lugar donde cayó abatido por las balas de elementos del ejército mexicano. Una caravana de vehículos se reunieron en la comunidad de Las Mesas, donde ya los esperaban personas de esta localidad para guiarlos poco más de 7 kilómetros por senderos de maleza, caminos de terracería, donde cruzaron algunos arroyos que aún conservan agua y donde seguramente el guerrillero y profesor Lucio Cabañas y sus compañeros se refrescaban en los momentos de calma y de reorganización de su movimiento para evadir el cerco de los militares. El grupo de más de 50 personas, entre mujeres, hombres, jóvenes y adultos, se turnaban para cargar dos pesadas cruces de madera que se colocaron donde cayeron junto a Lucio Cabañas los guerrilleros Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Castillo, hombres que juraron lealtad al maestro rural a una costa de ofrecer su vida por su movimiento. Que tuvo su último aliento el maestro Lucio Cabañas Barrientos. Yo agradezco tanto, inmensamente, a todos mis hermanos de lucha porque ustedes saben que yo los he llamado mis hermanos de lucha porque ustedes han estado constantes después de que el maestro Lucio ya no estuviera acompañándonos. Sin embargo, hemos seguido nosotros, todas sus ideales, hemos seguido caminando con la rectitud que a él le hubiera gustado que nos hubiéramos dirigido. Hasta el día de hoy, seguimos reivindicando la lucha del maestro Lucio, el ideario del Partido de los Pobres, ¿por qué no decirlo? También esa lucha que fue obligadamente a ser armada. Nosotros no nos armamos más que de pensamiento, de corazón y de conciencia. Yo sé que los que estamos aquí el día de hoy, estamos llenos de esto, de conciencia. Por eso, nuestro caminar es limpio y vamos acompañando a la gente que así nos lo requiere. Al llegar al sitio señalado, que es fácil de ubicar, ya que hace algunos meses la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, encabezó un acto donde se colocó sobre una enorme roca una cruz de madera, señalando el lugar exacto donde su padre perdiera la vida a manos de un pelotón de soldados. Micaela Cabañas dijo que su padre sentó un precedente que aún sigue vigente en hombres y mujeres de lucha con ideales de mejores condiciones de vida, lo que la ha impulsado a seguir con las mismas convicciones. Sí, pues a 47 años, pues seguimos en espera de justicia, pero no podemos dejar de venir aquí porque hace un año prometimos que íbamos a regresar y aquí estamos. En compañía todavía de más organizaciones que han querido saber a dónde fueron los últimos alientos del maestro Lucio, que han querido saber también dónde caminó y han venido con un gusto caminando la tierra y no importa la inclemencia de poder caminar en este calor tropical, pero han venido aquí y me han acompañado. Yo agradezco infinitamente, agradezco también que las organizaciones sociales y civiles del Estado y los hermanos de los sindicatos y compañeros en general, pues estén el día de hoy a 47 años ya de la caída en combate del profesor Lucio. Yo sigo diciendo que nuestro ejército fue creado para defendernos de invasiones extranjeras, no para asesinar al pueblo. En este momento también se entregó de tu parte algo muy simbólico para la escuela de Sinapa. Sí. Háblanos de qué se trata. Pues el galardón se trata de reconocimiento, de reconocimiento por parte de la familia Cabañas. Yo tengo una obligación moral con todo lo que me heredó mi papá, porque mi papá me heredó ideales. No fue algo económico, mi papá me heredó esas ganas de ayudar al pueblo. Yo no sabía realmente cómo ni quién era Lucio, ¿no? Yo nací en un desconocimiento y crecí en ese desconocimiento porque la gente me contaba cosas malas de él, pero yo después no entendía por qué yo siempre era así. Entonces, la verdad, la verdad, yo heredé eso de mi papá, la ideología. Y me da mucho orgullo ser así. Y no me importa caminar por senderos oscuros con tal de apoyar al pueblo y hacer, siguiendo, dignificando, pues el honor al maestro Lucio Cabañas Marrero. Sí, en este año también se trajo una cruz para cada uno de los caídos acá. Así es. Este año, ¿por qué? Porque queremos también dignificar a los compañeros, a los que acompañaron en sus últimos momentos al maestro. Es importante, es importante no olvidarnos de ellos, porque al igual que mi papá, también luchaban por una patria nueva, una patria mejor para nosotros. Sí, mi cabello, en este momento, en este tiempo, pues ya el gobierno federal, el gobierno de izquierda, el gobierno estatal también viene de una línea de izquierda. ¿Qué es lo que esperas en este tiempo que está transcurriendo ya? Sí, yo lo único que espero, y que sí voy a ser un juez, la verdad, implacable, es que cumplan con el pueblo, porque se les dio la confianza, porque se ha luchado tanto y porque mucha gente ha muerto, ha quedado en el camino y han dejado a muchas familias huérfanas, con tal de lograr lo que ahora se tiene, supuestamente un gobierno de izquierda. Y queremos resultados. Si se abanderan, yo siempre se los he dicho y se los digo a ellos también, si se abanderan con la lucha social, tienen que cumplir con la lucha social, porque si no, seremos los más crueles demandantes. Es de lucha, combativa, 2 de diciembre, no se olvida, es de lucha. Cabe señalar que esta visita también sirvió para que la hija de Lucio Cabañas entregara a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un galardón, la estatuilla de Lucio Cabañas en miniatura, bañada de plata, realizada por los artesanos de Taxco, misma que descansará en algún lugar especial de la escuela, donde el guerrillero y líder del Partido de los Pobres se formó como maestro. Tras una breve ceremonia religiosa, se colocaron frente a la Cruz de Lucio Cabañas las cruces y fotografías de sus entonces compañeros de lucha. Se cantaron corridos en memoria de ellos, dando cuenta de los enfrentamientos que sostuvieron en contra de los soldados, de las bajas que ocasionaron y de la pérdida de vidas de sus correligionarios que mediante el movimiento armado buscaban mejores condiciones de vida para la gente pobre. En este emotivo evento estuvieron presentes Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asociación de los Pueblos Populares de Guerrero, Roberto Mojica, representante de la Asociación de Mineros de Taxco de Alarcón, Norma Mecino Mecino, fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Clemencia Guevara Tejedor, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Juanita Guzmán, de la Red de Apoyo Solidario, Diana Hernández, hija de luchador Ranferi Hernández, el sacerdote Antonio Carrasco Gómez, Tita Radilla Martínez, presidenta de la AFADEM, Nardo Flores, padre de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y representantes de diferentes organizaciones sociales. Para Canal 6 informó Servando Mecino.